Una reforma constitucional en materia de justicia que cuando pueda aprobarse será la de más avanzada que hay en el país. Más inclusive del nivel que tiene el sistema de justicia en materia federal. Les voy a mandar a los juristas que están acá que registren su participación. Les voy a decir a la consejería jurídica que envíe de manera digital la propuesta que tenemos para que esté a su alcance y puedan, si lo desean, opinar. Es muy importante, porque la realidad que rodea a la aplicación de la ley en el país, que no hablo de pobla solamente, tiene que ser transformada. Transformada por todos los involucrados en la aplicación del derecho. Tiene que ser transformada, no solamente por las autoridades judiciales, sino por los abogados postulantes. Ya no queremos más abogados desalmados, malvados. Ya no queremos más negocios en la aplicación de la ley. Es un propósito. Es un propósito. Es muy difícil estar atentos a todo, pero lo queremos hacer. En Puebla funcionan los poderes públicos de manera normal. Funciona. No tenemos un estado fuera de control. La seguridad pública es la que permite a la gente vivir en sociedad. Sí tenemos muchos problemas. Sí los tenemos. Pero en Puebla todo lo que ocurre se investiga y se sanciona. Como el caso del asesinato del activista en derechos humanos. Te acaba de mencionar. Yo hablo de acuerdo. Tenemos detenidos a todos. A todos nos tenemos detenidos.